Me venimos Hombres inmortales, pues si hay instrumentales Cualidad en cada ritmo, respaldando habilidades Adaptando el día a mi vida, escraches, frases y litros Un rapero nunca muere y para prueba ponte un disco Dedicación, soledad, botella y vomitina Borrachos entre rimas, para el cuerpo medicina Entregando el alma al pic, desde el cuaderno hasta el mic Alta gracia, perros bravos, fue la firma de este MC Consciente del suicidio, caguamas prenden mecha Hierba mala, nunca muere, baña y corre a la derecha Doble H desde el parto hasta la tumba, esa es la brecha Decepción aparece, cadera ancha y pusi estrecha ¿Qué vas a hacer si no le conozco y le temo a la muerte? Entre la pista puedo amarte y perderte Hablo de inspiración, transfusión de vida en la maqueta Sin coche, sin novia y mucha rima en la libreta Vivido al feeling de aventuras, experiencias duras, crudas Cuando la ciudad se expresa, breakers, micros y pintura RP no tiene cura, escribiendo sin censura Somos inmortales como el amor a esta cultura Alta gracia entre edificios, pusines y vicios Rap, autor, virtud y oficio Vivo hoy desde el inicio, llevo en carne lo que escribo Y bebo al filo de navaja Adicción a ritmos como compás de bombo y caja El recuerdo de mentiras que te marcan porque duelen Un guerrero a paso dado, juro no retrocede Cuando el barco se me hunda, nadie impedirá que reme Por favor no se confunda, una leyenda nunca muere RP me escudo el emblema, lo llevo dentro en la vena Escrito en el alma como la palabra, problema y poema Si tira mierda no se vaya a salpicar la cara Esto es alta gracia, sitio hasta la basura se separa Nosotros inmortales, algunos son casuales Somos instintos demenciales en el micro torrenciales Para nada comerciales, nuestras voces monumentales Somos referencia del rap de combate en amplias calles Volví y mostré detalles, argumenté mis samples Moví caderas y cuellos entre H y H Ensamblaje de rimas en el tanque de H de Reyes Los perros bravos te someten con su buena KLT Para nada me frené, quizá para hacer reflexiones Oraciones hacia el cielo siguen siendo actos de fe Mi fuerza eterna jamás traicioné Me sublevé contra mi ser inferior, jamás podrás derrotarme Yo no escucho rap, yo estudio R.A.P Vistiendo dikis, siendo psiquis y con unos converse Conversaciones de semidioses en tus oídos Orgasmos constantes, cacho, molux y fardoer, hijos de reyes La fuerza emplea si puedes, no quieres, llega, le demuestro Quién es quién, si tienes, prende, por él te trasciende Yo sé que al final vas a comprender Soy yo el star es fardo, lo caso el representante Del micro navegante, dando aguante en un estado constante Es difícil para otros rappers saber que yo voy a maravillarte Desconectarte, seducirte, emborracharte ¿Qué le puedes hacer si tengo la escuela de violadores? Solista y mensaje, mensaje y fiesta hasta que caes al bote Y ahí en delante todo tiene un sentido diferente Evidentemente recobrarás interés, recobrarás el nivel El hip hop es una bestia indomable En la noche inconfundible, estilo infalible Y mi boca es flamable FL10 es tu combustible Elocuente, sonriente, inherente Sigue la muerte buscándome Pero nosotros somos inmortales 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 Es el rap de culto Inmortales ¿Pero qué sucede? Acabo de derrotarlos a todos ¿Qué demonios está pasando? Nos levantaremos de nuevo Así es, nosotros somos inmortales A diferencia de ustedes que sí son mortales ¿Qué demonios está pasando? Lo soассac Traducido por Marie Arias